Llevo en ausencia, la casa está muy fría, un otro sentimiento me dobla las rodillas, me busco el espacio de mi angustiada brisa, solo encuentro rasgos de tu inundable vida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme el pedazo de mi vida. Hablando cortos rotos de la melancolía, después de largas horas, por vicio asombría. ¿Qué se pierde buscando mi agonía? Una señal más clara para entender la vida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Detrás de mis fantasmas, detrás de las cortinas. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Si te olvido llevarme el pedazo de mi vida. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Si te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme el pedazo de mi vida. No te costaba nada cargar con tus manías. No te costaba nada cargar con tus manías. Si te olvidó la dissi. No te costaba nada cargar con tus manías. No te costaba nada cargar Track 7 Gracias.